Y ahorita dice, los dulces, los dulces del amor Y la puerta Y así lo sigue Aquí está la chiquita del amor, celebrando este bonito aniversario con la gente linda de Máquez ¿Y dónde están las mujeres enamoradas? ¡Llega! ¡Sanda chiquita! ¡Sanda! ¡Sanda chiquita! ¡Sanda! ¡Sanda chiquita! ¡Sanda! ¡Toma, toma! No puedo seguir sufriendo, la gente debe enterarse De nuestra relación, de lo nuestro, mi amor No es pecado querer, no es pecado amarse Pero lo nuestro sí, porque tú tienes tu dueña Y la manita hasta arriba Hasta cuando yo seré Hasta cuando chiquita Hasta cuando yo seré ¡Viva el alma! ¡Viva el alma! Quiero ya dejarte Alejarme de tu amor Así, así Pero mi corazón Se niega a perderte Quiero ya dejarte Alejarme de tu amor Pero mi corazón Se niega a perderte Amorcito mío Te juro, te juro que te amo Y siempre estarás aquí en mi corazón Aunque me cuesten lágrimas Siempre seré tu fiel amante La canción para todas esas mujeres Que lloran y sufren en silencio Para todas esas mujeres enamoradas, Junior ¿Dónde están ellas? A ver, que levanten la mano ¿Dónde están las chingas enamoradas? ¡Arriban a un nacido! Amantes, amantes ¿Dónde están las amantes? ¿Dónde están las amantes? ¿Cuándo se han venido con su amante? Lo cantamos No puedo seguir sufriendo La gente debe enterarse de qué Nuestra relación De lo nuestro, mi amor Yo creo que canten las mujeres ahora No es pecado querer No es pecado amarse Porque tú tienes su dueña Hasta cuando yo seré tu fiel amante Quiero ya dejarte Alejarme de tu amor Pero mi corazón Pero mi corazón Se niega a perderse Hay que vivir lo prohibido no importa No creo poder amante No creo poder amante Toma, toma, toma Hay que vivir lo prohibido no importa No creo poder amante Bailando, gozando, gozando Sí, sí Bailando, bailando ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Estabaldita las chicas Moviendo la cadera Moviendo la cintura Moviendo la cadera Moviendo la cintura Moviendo la cintura La gente línea de la esquina Máquez Pérez de Gal ¡Jomarillo! ¡Ese es el vacino! ¡Ese es el vacino! ¡Ese es el vacino! Saludos para familia Luque, Selly Daniel Hoy, Jaime Pati Allá para Manuel Sonia Para la gente línea de Bancané Salón Zuri Espa Bastión Maravillosa Tufar Muchas gracias ¿Dónde están ellos? Muchas gracias chicas Bienvenida Para mi tierra chiriguana Mi gente de Bancané Arriba mi tierra chiriguana De Bancané ¡Ajá! Eso Así Zapateo 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 Bueno, muchas gracias Dulces 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 ¡Eh! Amor Y ahora sí, Anita ¿Quiénes bailaron mejor las mujeres o los varones? Por favor, al grupo más alegre por este lado Venga, 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 venga También por la gente de Bancané, Junior Pero con cuidado, por favor Uno por uno Uno por uno, ok Eso Aquí también, Junior Ve-más, si acaso sí rompemos ¿Por acá? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!